¿Cómo estás, Fito Pons? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están, Arnoldo? Todos ahí en zona franca. Bien, bien, bien. Muchas buenas tardes. Hablando del tema del día, dejando ya atrás la secuela de las elecciones, ya que los tribunales resuelvan lo que queda, aunque es una elección muy tranquila. Y viendo así el futuro, López Obrador con una agenda impresionante y recibiendo a otra parte del gabinete de Donald Trump. Y aquí Diego empieza a moverse después de que se había pasado un poco el tema en una especie de post-campaña. Ya ayer da un anuncio importante, esos cuatro primeros integrantes del gabinete y escoge finanzas y gobierno, lo cual se me hace muy normal. Pudo haber elegido gabinete económico, gabinete político, pero no los mezcló. Luego comunicación social, una cartera. Bueno, pues siempre es relevante, es parte del staff del gobernador, es una coordinación general. Y esta nueva Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, donde aparece una política y funcionaria pública que no es del entorno, que no era conocida aquí en Guanajuato, por lo menos no mucho, no fuera del PAN. ¿Cómo viste todo esto, Fito? Yo creo que en el tema nacional las cosas muy aceleradas, ¿no? Nos estamos dando cuenta que lleva prisa, ya no sé quién lleva más prisa, si el presidente Peña Nieto en entregar la estapeta o en recibirla el presidente López Obrador. Pero esta terza, muy importante la reunión que está llevando a cabo en estos momentos, es importantísimo que Trump haya mandado al equipo pesado de su gabinete a platicar con el presidente, futuro presidente, porque todavía ni siquiera le han dado su... Constancia. Su constancia, o sea, no se lo puede llamar ni siquiera presidente electo todavía. Entonces, pero bueno, muy interesante. Y en el tema local, Diego hace, como bien lo mencionas y lo narraste, sus cuatro primeras indicaciones. Bueno, yo ahorita me preguntaría, ¿no? Una de las promesas de campaña de Diego fue un golpe de timón. La primera pregunta... Nunca precisó en qué consistía, lo dejó como una especie de imagen, de eslogan, de mantra, pero bueno, pues sí. Así es. Y tal vez así que todo el mundo lo interpreta de diferente manera, porque uno lo interpretaba en relación a nada más el aspecto de seguridad. Golpe de timón en el aspecto de seguridad. Otros hablaban golpe de timón en el aspecto político y otros inclusive también en el de gobierno. Y la pregunta que nos debemos poner con estos cuatro primeros nombramientos de su gabinete, ¿realmente estamos viviendo un golpe de timón? ¿Tú qué dices? Yo, mira, Luis Ernesto, lógicamente, es un hombre muy preparado, es un hombre muy capaz. Ha demostrado tener el calante entre los puestos que ha desempeñado y ha tenido un muy buen desempeño en este mes y medio que ha estado al frente de la presidencia municipal en León. Ya está curtido. Frente a Antonio Salvador García, primer secretario de gobierno de Márquez, o Gustavo Rodríguez Junquera, secretario terminal de Márquez, ¿eso no es un golpe de timón, Luis Ernesto Ayala? En ese aspecto sí es un golpe de timón. Yo también coincido. Yo creo que sí. Bueno, es un político con experiencia, con capacidad de decidir cosas. Exactamente. En lo político sí nos estamos dando cuenta, inclusive es con mayor arraigo en las redes de control, de los grupos de control dentro del PAN. Entonces, creo que está mandando un buen mensaje. Hoy me preguntaba alguien, Fito, y a lo mejor tú puedes también contestar eso. Eso no es del Junque, Luis Ernesto Ayala. Eso no es del grupo más conservador del PAN. No, que yo sepa, no lo es. ¿No? No, que yo sepa, no es de integrante. Pero no está lejos. No está lejos. No está lejos. No está lejos porque ha sido el grupo que ha dominado Acción Nacional. Entonces, pocos... O sea, de sus orígenes, su padre en el PAN. Yo creo que tiene buenas comunicaciones con el IAS. Muy buena relación. Yo al interior, por eso te lo mencionaba. Creo que es muy opinada la selección que hacen como secretario de gobierno. Ya nada más nos gustaría en el terreno de la... Digamos que es cumple. Da un perfil de político al que no le puedes objetar que no conoce su tema. Tiene las canas ya suficientes y necesarias para ejercer esa chamba, ¿no? Y es panista. Esa es una... Esa es algo importante. Y la otra pregunta que debe de responder... Yo nomás te recuerdo un antecedente de Luis Ernesto Ayala. Cuando Juan Manuel Oliva lo coartó en la Secretaría de la Gestión Pública para ejercer algunas medidas disciplinarias al interior del gobierno, Luis Ernesto le entregó la Secretaría y se fue a su casa. Eso me parece valioso. Tiene altura. Y otra de las cosas a las que voy es, si fuese criticado o que recibiera críticas por su nombramiento, yo le pondría sobre la mesa, bueno, pónganme acá una mejor carta. ¿Tiene el PANAC en Guanajuato una mejor carta ahorita para que pueda desempeñar la función? Yo lo veo muy difícil. Yo no veo a nadie ahorita muy difícil. Entonces, creo que es una atinada, un golpe de timón en relación a los anteriores y sí es atinado su nombramiento. Me llama la atención el tema de finanzas. Héctor Salgado Banda viene de la parte del ISEC, muy preparado, tiene un doctorado en economía en el extranjero, pero tiene algo, un estigma que lo ha traído. Le llaman, y que ha sido gente, del gallo barba. Eso va a ser determinante para poder deslindarse de esas grandes... El gallo barba lo sugirió, se lo acercó a Márquez en el 2012. Son irapuatenses ambos, más joven Héctor Salgado, no es de la generación. Quizás el gallo es amigo de algunos de sus tíos, de Pedro Banda, de algunos por ahí irapuatenses, ¿no? Bueno, no recuerdo si se llama Pedro de otra manera, pero hay un banda ahí. Yo creo que lo acerca, pero yo no veo que sea gente de... Porque, porque... Digo, el Choplin es gente del gallo Salgado. Este diputado priista, o exdiputado priista, Felipe Orozco, que se va del PRI al PAN a cada rato, es gente del gallo barba, ese sí abiertamente. Digo, el gallo los hizo, los construyó. Incluso el médico que estuvo en salud, Ortiz Aldana, podría ser considerado así. Yo creo que Salgado, por circunstancias fortuitas, lo acerca Rafael Barba Vargas con Márquez, pero que tiene más capital que su académico y luego su historial en el ISEC, ¿no? No, ya más lejos resultados. Pedro, tiene ese estigma, tiene esa mancha, no quiere decir que sea y se vaya a afectar, que tal es así, que estuvo considerado. Creo que también va a tener solidez académica y muy rígido su manejo, ¿no? Quizá no tan áspero como Nacho Martín, pero inclusive estaba menos protagónico en ciertos momentos, si hablemos desde la perspectiva de cómo actúa Nacho, pero creo que va a... es interesante. Desplaza a una mujer de la que se habló también como posible para ese cargo, que es Alejandra Gutiérrez. Ah, sí. También se habló de ella. Y que venía de ser tesorera, acuérdate que viene de ser tesorera en León. Hace tiempo. Y sí, precisamente, con Ricardo Chéfi. ¿Qué te parece la designación de una maestra, bueno, licenciada en Educación, poblana, con especialidades posteriores en temas ambientales, compañera diputada de Diego, en esta nueva Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial? Yo lo veo quizá un poco políticamente inapropiado de su nombramiento en este momento. ¿Por qué? Porque está nombrando a una persona que suele hacer cargo de algo que todavía ni siquiera existe, legalmente. Todavía está la propuesta en el Congreso y todavía no ha sido aprobada la Secretaría. Entonces, creo que políticamente... No tendrá problema en salir esa Secretaría, ¿no? No, no, no. No la va a tener. Nomás digo, es políticamente incorrecto. ¿Por qué? Pues porque nombra primero al titular de algo que ni siquiera está. Saquemos primero la parte políticamente correcta. Está mandando señales. ¿No? Digo, tampoco... Está mandando la señal. Es correcto, pero también es... Yo ahí ya haría otra pregunta, ¿no? ¿Por qué no la condescendencia de alguien local? ¿Por qué tiene que ser alguien que importa de Puebla? Y también la otra, ¿por qué no esperarse? A tener primero la Secretaría y luego hacer el cabildeo. Creo que ahí en esa pudo haberse esperado. No conozco a la licenciada. No sé realmente sus logros más que lo que nos dice su biografía. Y no puedo opinar en la cuestión personal, sino en nada más en lo político. Pero políticamente hablando, yo escuché una explicación, la comentaba ahorita con Carlos Álvarez. Es una Secretaría que va a enfrentar muchos intereses creados, sobre todo en la parte del ordenamiento territorial. Y alguien que no es de Guanajuato puede un poco estar ajeno a ellos. Pero bueno, un punto de vista puede ser también alguien que no necesariamente en Guanajuato tenemos gente capacitada en la materia medioambiental. Y es también... Pero bueno, yo creo que no tenemos que vernos tan chauvinistas, ¿no? ¿O sí? Sí, bien. Allí es donde tenemos que... Márquez trajo a Fernando Oliveira, turismo y todo el mundo está encantado con Fernando Oliveira. No, y acuérdate de aquel de Tere Araganda también. Y también acuérdate... Que el León existe el pueblo. Bueno, a ver, Fito, rápidamente. El área de comunicación social, yo creo que, no sé qué me quieras comentar, pero es un perfil muy técnico, muy administrativo, Angélica Aguilar. Claro. Pero te quiero preguntar del tema del representante del gobierno federal que ya también se designó, también sin que se haya modificado aún la ley que desaparecería, bueno, la ley que contempla las delegaciones federales, pero ya está esbozado por parte del observador que van a desaparecer. ¿Conoces a Mauricio Hernández? ¿Tenías noticias de él? No sabía ni quién es suficiente. Para mí fue novedad a la hora de ver el nombre, y la verdad no lo ubico. O sea, no te puedo decir ni qué experiencia administrativa puede tener, porque lo único que se sabe es que es del equipo vivo dentro del partido y ya ha trabajado para el partido para Morena, lo cual no puede ser muchos años, porque está recién formado, y es secretado de la UAM. Bueno, hay que informarnos, ¿no? Hay que tener más información. Entonces hay que informarnos. Pero a mí me llama mucho la atención ese movimiento. Está generando, digo, no el movimiento de él, de su nombre, sino el movimiento de lo que va a ser la posición, esos famosos coordinadores que ya hasta Virreyes los bautizaron como tal, porque van a tener un poder desmedido en la cuestión del sobrepeso. Y ya varios gobernadores, y el gobernador Márquez, ya también emitieron muchos aspectos, ¿no? Hay que ver cómo va a funcionar esa idea, porque está... La verdad es como que no le encuentro ni pies ni cabeza a cómo es como... Yo discrepo profundamente de ti. ¿Te parece bien lo que pasó con los gobernadores en la época de Fox, que se convirtieron en señores feudales, que controlaron a sus congresos, que endeudaron a sus estados, que usaron sus procuradurías políticamente, y luego igual con Calderón y con Peña, los Duartes, que sacaron dinero del erario para pagar campañas políticas nacionales? Yo creo que es un desastre estos gobernadorcitos reyesitos. A ponerles un equilibrio, si sus congresos no son equilibrio. No me parece tan sin pies ni cabeza. No. Acuérdate que eso es el técnico, lo que se fue hasta el otro lado, después de ver a un presidente Salinas, donde pudo destituir a varios gobernadores, y donde ese famoso poder omnipresente del presidente, los mismos gobernadores lo trataron de apotar, y se da ese reflejo, se vuelve esa famosa soberanía de la entidad federativa, y ese es el péndulo con estos gobernadores. Y es verdad, caímos al extremo cuando vemos que hay gobernadores que controlan absolutamente todo, o sea, son señores feudales, y que les escrituraba el Estado, y por eso vemos lo que vemos con los Duartes, y lo que vemos con los Yañes, y lo que vemos con los otros, que andan unos en la cárcel, otros detenidos, y muchos jugados. Eso es lo que pasó, porque no hay un contrapeso. Ahorita, los contrapesos del gobierno federal son interesantes desde esa perspectiva del manejo económico, sin embargo, hay que cuestionar la forma. Eso es a mí lo que yo todavía no le encuentro... La forma pasará por reformas legales. ¿Cuántas delegaciones o cuántos delegados conoces que no sirven para maldita la cosa? El delegado del trabajo, el delegado del ICONSA, hay delegaciones muy poderosas, el de comunicaciones y transportes, maneja un presupuesto muy importante, o el delegado de gobernación, que tiene que inventarse su puesto casi, casi, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Hay delegadas, o delegados, delegaciones, perdón, que sí tienen un peso sustancial nada más por su propia acción, ¿no? Todos los de seguridad, el ICON, de la gobernación, y por la policía, y la PGR, y cosas de ese tipo, ya tienen un peso porque actúan. Los delegados de la PGR los cambian cada 15 días y nadie dice nada y no pasa nada. ¿Sabes quién es el delegado de la PGR ahorita? No. ¿Hay uno nuevo? Hay uno nuevo, lo acaban de nombrar. ¿Y el anterior? Duró muy poquito también. Todo el proceso. Yo no sé si sea por estrategia, ¿no? También seguridad. Bueno. Ahí sí la PGR. Pero bueno, y hay delegaciones, efectivamente, que son de laje nada más, ¿no? Donde no son tan operativas o no son realmente operativas, sino son de representación y enlace. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa y sobre todo cómo aterrizan el programa. No quiere decir que sea malo. Quiere decir que hay que ver las maneras de cómo aterrizan el programa. Y ver y seguirle... Y lo estaremos comentando aquí. Sí, lo vemos con gusto en las próximas semanas. Y te leemos sobre ese y otros temas en la página de Zona Franca. Capito, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Hasta luego.